Un civil muerto, dos policías heridos, numerosas casas averiadas y varios detenidos dejó una azonada en San Cayetano, corregimiento del municipio de San Juan de Nepomuceno, en Bolívar. Carlos Cataño nos explica cómo está la situación a esta hora. Carlos. Mabel, muy buenas tardes. La situación es de tensa calma. Si bien no hay una medida restrictiva por parte de las autoridades, lo cierto es que está altamente ocupada por policías, agentes antidisturbios, igualmente por miembros de la infantería de Marina. Y aquí se ven los vestigios de lo que fue ese ataque violento anoche por parte de la población a la estación de la policía. Lo que vemos es piedras tiradas, algunas viviendas averiadas y como ustedes pueden observar, esta calle comercial está prácticamente desolada. Los establecimientos están prácticamente cerrados todos. Y eso se hace en prevención porque se está rumorando que va a haber nuevas alteraciones de roda en público. La gente aquí está muy molesta porque el joven que falleció pertenece a una de las familias más apreciadas y, consecuentemente, las reacciones fueron violentas. Sin embargo, Noticias Caracol registró exactamente parte de esos dolorosos acontecimientos que ocurrieron en las últimas horas. La azonada comenzó después de que durante el control de una riña, un agente de policía disparara y causara la muerte de un joven de 17 años. En una situación de forcejeo y demás, y de pronto de posible agresión hacia un miembro de la institución, se produce el impacto causándole la lesión y, posteriormente, pues, la muerte a este joven. El deceso del menor, quien recientemente había recibido el título de bachiller, enardeció al pueblo, que atacó a piedras el comando de la policía y la residencia de uno de los uniformados. La piradera de piedras comenzó como a las 10, porque la piradera de piedras no fue enseguida. Eso fue como hasta las 1 de la mañana. Testigos aseguran que la policía respondió violentamente al ataque. Ellos armados, anoche se formó una pelea entre el pueblo y ellos, ellos dando bala y con todo, como si fuera con la guerrilla, pues. El balance es catastrófico. El civil muerto, dos policías heridos, 12 residencias averiadas y el temor de nuevas alteraciones del orden público. La autoridad eclesiástica hizo un llamado a la calma. Si piensan que con la violencia van a sacar las cosas, es imposible. En San Cayetano, el comercio está cerrado y las calles preventivamente ocupadas por policías e infantes de marina. Y preventivamente, porque en las próximas horas el cadáver de este joven, que será trasladado aquí en este lugar y va a recibir sepultura, pues podría ser otra de las excusas para nuevas alteraciones del orden público. Aquí hay presencia no solo de los policías antidisturbios, sino también de los infantes de marina. Y se cuenta con la presencia del comandante de la policía del departamento, quien está coordinando todas estas acciones preventivas. Por el momento es toda la información desde San Cayetano, Los Montes de María. Carlos Cataníguara en Noticias Caracol. Carlos, gracias. Un abrazo desde San Cayetano. Y no para la violencia contra los niños en el país. En las últimas horas se conocieron dos casos de menores heridos por varas en Barranquilla y Bogotá. La policía dio a conocer el retrato hablado del hombre que disparó contra una mujer en Barranquilla y que hirió a una niña de un año que se encontraba en el lugar. Vamos primero a Barranquilla. ¿Cómo sigue la niña y qué pasará con el responsable de este hecho? Juan Alfredo, buena tarde. Según el más reciente parte médico, la niña se recupera rápidamente. Y a las últimas horas fue ya sacada de la unidad de cuidados intensivos. Fue pasada a una habitación donde tendrá que permanecer por lo menos dos días. Allí los médicos analizarán su evolución. Sobre la persona que disparó, ya la policía dio a conocer un retrato hablado que se elaboró de acuerdo a los datos que entregaron testigos del hecho. Y la policía está ofreciendo hasta 5 millones de pesos de recompensa a quien dé información que permita capturar a esta persona. Este es el retrato hablado del hombre que disparó contra una mujer y que hirió a una niña de un año en el barrio Alfonso López, en el suroccidente de Barranquilla. Con la versión de varios vecinos del sector que vieron los hechos, se logró realizar este retrato hablado. La menor pasaba por esta calle, cerca de su casa, con varios familiares. De repente llega un hombre en una moto, comienza a discutir con una muchacha. La muchacha cuando él ve que él saca el revólver, ella sale corriendo y él le hace los tiros a ella atrás. En esos momentos una de las balas le cae a la niña. Aquí se puede observar el agujero en el paseador de la niña, causado por el proyectil que también impactó a la menor. La bala ingresó por el antebrazo, pasó del antebrazo al tórax, en la cavidad toráxica. Cerca de la columna, aproximadamente unos pocos centímetros antes de la columna, salió nuevamente. La policía hizo un llamado a la comunidad para que... La primera hipótesis es que la familia de la mujer estaba siendo víctima de distorsión, y también pues no descartan de que haya sido un problema personal. En Barranquilla, Argemiro Pión, Noticias Caracol. Gracias Argemiro, vamos ahora a la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá, donde un niño de 11 años también resultó herido durante el asalto a una panadería. En Bosa está César Chaparro, le preguntamos a César cuál es el estado de salud del niño, cómo ocurrió en los hechos, César. Mabel, buenas tardes, pues el parte médico más reciente indica que el niño está fuera de peligro, está estable, y le cuento que los hechos ocurrieron el pasado domingo, hacia las 9 de la noche, justo en esta panadería que ustedes están observando. Allí ingresaron tres hombres, al parecer uno de ellos menor de edad, encapuchados, intimidaron a tres personas, tres clientes que se encontraban en ese sitio, para robarles todos sus objetos personales. Uno de los hombres víctimas trató de quitarle el arma al delincuente, hubo un forcejeo, y durante ese forcejeo se presentaron varios disparos. Uno de esos disparos impactó al niño de 11 años. Tres hombres armados con pistolas llegaron hasta esta panadería, de la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá, el pasado 5 de enero, según contó el papá del menor herido. Y estábamos sentados cuando de repente entraron dos tipos, yo tenía el celular en un iPhone encima de la mesa, entonces el tipo me apuntó con el revólver, me llevó a arrodillarme, y empezó pues a forcejear la caja, me quitó la cadena, pero los tipos se notaban un poco nerviosos, de repente uno de ellos empezó como a temblar, el que apuntaba el arma, y mostró el tambor, mostró las balas del revólver, y en ese momento mi hermano se lanzó a coger el arma, a hacer el forcejeo. Durante ese forcejeo, al parecer, el atracador disparó el arma. Los tipos dispararon, y en ese momento entraba mi hijo, el niño fue afectado con un proyectil en el glúteo, gracias a Dios, pues milagrosamente, la bala entró y la bala salió, la bala no quedó ahí. Los cirujanos aseguran de que fue un milagro, porque el niño hubiera quedado en silla de ruedas. Luego del disparo, los atracadores huyeron con el botín. Según las víctimas, esta obra, que tuvo que haberse terminado en noviembre, facilitó la huida de los delincuentes. El niño fue trasladado al hospital, donde permanece bajo observación médica. Nosotros por andar llevando el niño de urgencias a la clínica, nos hicieron un comparendo, nos parece injusto, obviamente íbamos a una velocidad alta. Esta misma panadería, según los testigos, ha sido asaltada cuatro veces en menos de seis meses. La policía no pudo, o sea, no pueden estar, no pueden llegar rápido. Cuando llega la policía, ya todo ha pasado. Por ahora, los atracadores siguen libres. César, a propósito de agresiones y crímenes contra los niños, ¿qué información tiene usted sobre el robo de una recién nacida aquí en Bogotá? Jorge Alfredo, pues la información nos acaba de llegar. Según versiones de la Policía Nacional, el robo se registró hacia las cuatro o cinco de la mañana, frente al hospital de Mason, en el sur de la capital del país. Una mujer, al parecer, bajo engaños le quitó la menor a otra mujer que había dado a luz hacía poco a su recién nacido. Una menor que quedó en manos de una mujer desconocida que en este momento está tratando de ser identificada por las mismas víctimas y que está siendo buscada por un grupo especial, tanto del GAULA como de la SIJÍN de la Policía, aquí en la capital del país. Muy bien, César, muchas gracias por todo ese reporte. Y Noticias Caracol habló con un taxista en Bogotá que sobrevivió después de recibir cinco disparos. Pero hoy, tres meses después del ataque del que fue víctima, asegura que el agresor sigue libre a pesar de haber asesinado a su hijo y a otra persona. El ataque ocurrió el pasado 14 de octubre en el barrio Bachué, en Bogotá, donde José Guillermo Sánchez, según las autoridades, fue baleado por un policía retirado que le quitó la vida a su hijo Andrés Sánchez, de 26 años, y a otro joven que era vigilante de un parqueadero. Tras quedar en estado de coma y con algunas secuelas, Sánchez volvió al sitio del ataque y recordó qué pasó esa madrugada. Cuando iba a muchacho aquí caído, cuando el muchacho estaba caído ahí, el tipo le pegó el disparo también en el pecho, mi hijo salió a hacer así y le pegó el disparo acá, él cayó acá a este lado. Yo venía, me vine corriendo a defender a mi hijo, vine a correr a defender a mi hijo y el tipo me impacta también de una vez con la pistela con silenciador, así de una de frente. La víctima dice que el agresor, quien era dueño de un negocio de lácteos, recuperó la libertad argumentando que tenía problemas mentales, pero teme que lo ocurrido ese día se vuelva a repetir. Es un tipo, yo creo que ya de más de una persona, porque es un tipo que anda armado las 24 horas. Aparte de eso, el silenciador está prohibido aquí en Colombia y en cualquier parte del mundo. El silenciador no lo puede utilizar nadie. Sánchez, quien ahora cuida a su nieto de cuatro meses que se quedó sin padre, afirma que está vivo de milagro. Yo creo mucho en Dios, Dios es el rey del universo y por él estoy acá. El afectado clama a las autoridades para que se haga justicia. Poco a poco retorna a la calma un barrio en Bogotá que resultó afectado esta madrugada por una explosión dentro de una fábrica. Allí se encuentra Karen Acero. Karen, ¿cuántas casas resultaron afectadas por la emergencia? Buenas tardes. Juan Alfredo, muy buenas tardes. En horas de la mañana, funcionarios de la Secretaría de Integración Social estuvieron aquí haciendo un censo y determinaron que en total son nueve los predios que resultaron afectados luego de esta explosión que se registró hacia la 1 y 50 de la madrugada, es decir, la fábrica, y ocho viviendas aledañas tienen daños en vidrios, techos y muros. Así registró nuestro ojo de la noche esta emergencia. Una grave emergencia se presenta a esta hora en el sector de Fuente Aranda. Varios policías y los bomberos oficiales llegan hasta una empresa donde se escuchó una fuerte explosión. En la calle Novena, con carrera 42, un cilindro de oxígeno explotó, provocando el caos en los habitantes del barrio Nueva Primavera. Afortunadamente era de noche, pero esto voló por encima de las tejas hacia esas casas que partían un tejas. Varios herramientas así de este calibre. Son las láminas de allá del techo, ese es un techo allá, acá hay unos ladrillos, allá arriba también quedó destruido el tercer piso. A la 1 y 45 de la mañana, no solo la explosión alertó a los organismos de socorro, sino que las piezas metálicas que seguían cayendo destruyeron ventanales y techos que por fortuna no dejó personas heridas. Eso cayó por sobre el tejado y cayó aquí a la calle. La verdad lo recogimos porque puede ser una evidencia, no sabemos todavía cuál fue el motivo de esas piezas. Esta mujer manifestó que volvió a vivir luego de observar cómo el techo de su vivienda quedó destruido. Un pánico terrible, horrible, horrible. Se sintió la explosión y como que se iluminó y cayó todo el techo. Y yo lo único que vi fue, señor Jesús, protégeme y cubrirme la cabeza. Inicialmente hablan de una posible acumulación de gases sumado a una fuga en un cilindro que voló por encima de una manzana entera, quedando incrustado en un techo. Se habla que además de la destrucción total de la fábrica, por lo menos 10 viviendas resultaron afectadas. Los trabajos de hoy durante toda la mañana se han concentrado en levantar y recoger todos los escombros, no solamente de la fábrica, sino de todas las viviendas aledañas que resultaron afectadas. Hablamos con algunos vecinos quienes recordaron esos confusos momentos de la explosión y también ellos han cuestionado por qué una fábrica de este tipo está ubicada en esta zona que es netamente residencial. Hoy a primera hora los habitantes de las casas afectadas comenzaron a sacar los escombros que dejó la explosión. Sí, gracias a Dios, pues, fueron solo daños materiales, o si no hubiera pasado alguna tragedia. Lucelena Albarracín se encontraba durmiendo en su casa ubicada justo frente a la fábrica cuando se produjo el estruendo. Cuenta que varias estructuras le cayeron encima. Esta viga de hierro perforó el techo de su habitación y cayó justo a su lado. No, yo solo sentí, sentí que empezaron, cayeron cosas encima porque la luz estaba apagada y apenas sentí que no cayó nada más, salí corriendo. La mujer asegura que es un milagro que siga con vida. O sea, un poquito más y eso cae sobre mí. De Dios estaba, que no era el día. Varios de los afectados expresaron su descontento por la ubicación de esta fábrica en plena zona residencial. Dicen que ya lo habían denunciado ante la alcaldía local. Pero esto ya se había dicho la alcaldía y la alcaldía no hace nada hasta que no pasen las cosas, no toman medidas. Karina Rubiano es otra de las afectadas. Aunque en su casa solo se rompieron algunos vidrios, asegura que inicialmente pensó que se trataba de un atentado. Vivimos a una cuadra, a media cuadra del CAI, pues pensamos que había sido un atentado. Pero nosotros salimos y la nube de humo y de tierra, pues fue impresionante. A esta hora los trabajadores de la fábrica que quedó sin techo levantan los escombros para determinar el valor de los daños y el área afectada. El Fondo de Atención y Prevención de Emergencias de Bogotá ha dicho que es el dueño de la fábrica quien ahora debe responder económicamente por los daños en todas estas viviendas. Y según las autoridades, las pérdidas por esta explosión ascienden a 120 millones de pesos, mientras que los bomberos continúan investigando esta emergencia. Por el momento es la información. Karen Acero, Noticias Caracol. Buen día, Karen. Gracias. Continúa en estado delicado la joven universitaria que fue atacada por su vecina con agua caliente y soda cáustica en una vivienda de Bogotá. En el Hospital Simón Bolívar se encuentra Rocío Franco con todo lo que significa esta tragedia. ¿Qué es lo último, Rocío? Mabel, muy buenas tardes. Pues como usted lo ha señalado, una tragedia para esta familia que tiene ahora que enfrentar esta situación. Los médicos han encontrado, después de una evaluación, que ha sido comprometido su cuerpo en un 10% y su rostro en un 3%. Sus heridas han sido cubiertas y solo en una semana se podría conocer cuál es el tratamiento a seguir, si debe ser sometida a una nueva cirugía o si de pronto las lesiones tienen la oportunidad de ser curadas de una mejor manera. Los médicos reportan la difícil situación anímica que ella está afrontando. Ella está hablando poco, de hecho no quiere hablar mucho por su situación, pero como el manejo integral que tienen estos pacientes no solo incluye la parte médica, sino el apoyo psiquiátrico o de psicología, pues está empezando a hacer este tipo de situaciones. Se sabe que a esta joven de 24 años no se le ha permitido mirarse al espejo. Mientras tanto, crece la indignación por la libertad de la agresora, ya que no hay una ley que permita castigar este tipo de situaciones. Todo ha quedado reducido a una queja, ya que la incapacidad dada a la joven aquí, que se encuentra desde hace dos días en el hospital Simón Bolívar, no supera los 30 días. Esta es toda la información. Rocío Franco, Noticias Caracol. Rocío, gracias por su información. Desde el norte de Bogotá. Y hay luto en Medellín por el homicidio de un joven artista de 15 años. Crispi, como era conocido el joven, fue asesinado cerca de su casa en el suroccidente de Medellín. Pues en la capital de Antioquia está Juan Pablo López. Juan Pablo, ¿qué dicen los familiares y amigos del joven muerto? Jorge Alfredo, buenas tardes. Los saludos del corregimiento altavista en el suroccidente de Medellín. Julián, como era conocido, Cristi, pues él le pertenecía a un colectivo artístico de aquí, de esta zona del suroccidente de Medellín. Ustedes lo están viendo en las imágenes. Pues él fue asesinado por dos hombres. Al parecer no tiene que ver nada con el conflicto, según dicen las autoridades. Sin embargo, hay otras versiones. Esta tarde le rindieron un homenaje a sus compañeros de la Corporación Casa Arte, de donde era miembro desde los 10 años, para tratar de rendirle un homenaje a este joven que se fue. Hay luto en el mundo artístico de Medellín. El crimen de Julián Andrés Tabor Danan Clares, conocido en el mundo artístico como Crispy, tiene de luto al corregimiento de Altavista, suroccidente de Medellín. Con un homenaje, sus compañeros despidieron al artista. Porque era un niño sano, niño bueno, cariñoso, tierno, adorarle con la mamá, muy bueno con la mamá. Era la alegría del barro, porque era un payasito. Era un mimo en la calle. Para las autoridades, este líder social se dedicaba a su actividad artística como mimo y no tenía vínculos con el conflicto. No tenemos conocimiento que haya estado dedicado a labores delictivas o que pertenezca a uno u otro grupo. Pero sí es muy extraño que se haya presentado esta muerte. Sin embargo, para defensores de derechos humanos, el crimen podría tener relación con conflictos entre bandas delincuenciales de la zona. Al parecer, estos grupos vienen involucrando niños y jóvenes, entre ellos también venían involucrando a este artista y precisamente es asesinado y que este sector constantemente ha habido enfrentamientos, ha habido amenazas, desplazamientos. Julián Andrés Taborda pertenecía a una red cultural conocida como Casa Arte. Un colectivo artístico de esta zona del sur occidente de la ciudad habían presentado varias obras en reconocidos teatros de la capital de Antioquia. Sus compañeros lamentaron su muerte. Organizaciones artísticas de Medellín exigieron el acompañamiento de las autoridades en procesos sociales para evitar ser víctimas de los violentos. Pasamos a otro tema y es que está reviviendo nuevamente la polémica del tema de la seguridad de las mujeres en Antioquia. En estos primeros nueve días de enero ya se registran cinco mujeres asesinadas. Beatriz Rojas ha preparado el siguiente informe. Nuevos casos de mujeres asesinadas se siguen presentando en Antioquia. En los primeros nueve días del mes las autoridades tienen ya un consolidado de cinco mujeres que han muerto en hechos violentos. Tenemos cifras oficiales de que en este mes, en dos semanas, ya han sido asesinadas cinco mujeres. Lo que nos preocupa de manera muy grave estamos investigando no judicialmente porque no es nuestra competencia sino socialmente qué es lo que ha pasado. El año anterior se registraron 220 mujeres asesinadas lo que significó una disminución con respecto al año 2011 en donde se registraron 293 víctimas. Pero ya es preocupante el número de casos denunciados al comenzar el año. Una campesina de 30 años dueña de una especie de tienda llegaron dos hombres la llamaron y a los 200 metros la asesinaron. Para este nuevo año las autoridades hacen un plan para evitar que los femicidios se sigan presentando. Esperamos que sea un trabajo conjunto de las autoridades que nos corresponde trabajar por el derecho a la mujer, a la Policía Nacional, a la Fuerza Pública de protección a las mujeres, de las administraciones municipales de hacer unas políticas públicas a favor de la mujer. Como proyecto se han propuesto la creación de mesas de seguridad por regiones para la atención a la mujer, campañas de alerta y una amplia oferta educativa. En Medellín, Beatriz Rojas, Noticias Caracol. Mira, también estuvimos esta mañana en el barrio Bostos, es un barrio del centro oriente de Medellín, más bien del centro de Medellín, donde se han quejado los habitantes que hay constantes robos y hay habitantes de calle, por ejemplo, que se roban los contadores y se roban varias tapas de los contadores del acueducto, esto para venderlo como chatarra, inclusive el cable del teléfono. Estuvimos también hablando con las autoridades sobre cuál sería la solución para esta problemática, esto fue lo que nos dijeron los habitantes de la zona. En esta zona del centro de Medellín, los robos son el pan de cada día. Vecinos denuncian la constante presencia de habitantes de calle y consumidores de drogas que han incrementado la inseguridad. La problemática en Boston es que están robando las tapas de los contadores y no solamente roban las tapas, sino que también se roban el contador como tal. Cerca de 270 mil pesos tienen que pagar los propietarios de las viviendas afectadas para reponer los contadores que se llevan los ladrones. Supuestamente de la puerta hacia afuera le correspondía a las empresas públicas, pero cuando se lo roban le correspondía al propietario. Los vecinos de este sector para protegerse de los ladrones de las tapas y de los contadores del acueducto han decidido instalar unas platinas como esta para de esta forma proteger los contadores. Robos de cable y atracos callejeros también son el temor de cientos de transeúntes. Por las noches están acostumbrando mucho a robar los cables del teléfono, entonces arrancan todo el cable y simplemente sacan de cobre, dicen que es un poquito y lo venden por 5 mil pesos. Habitantes del sector piden a las autoridades refuerzo en la seguridad. Y para esto las autoridades también nos han dicho que este cuadrante que corresponde al cuadrante 4 de la estación Candelaria que es la del centro de Medellín está la línea 123. Las personas que miren movimientos sospechosos en esa zona pueden llamar inmediatamente pues como se están haciendo patrullajes continuos según la policía pues ahí van a responder a sus inquietudes. Es la información desde Medellín y desde el departamento de Antioquia Juan Pablo López Noticias Caracol. Gracias Juan Pablo y mucha atención que hace pocas horas se presentó un nuevo ataque contra miembros de la policía en Norte de Santander. Vamos de inmediato a Cúcuta, Zulay y Cruz. ¿Qué fue lo que ocurrió? Buenas tardes. Buenas tardes, Mabel y buenas tardes a nuestros televidentes. Pues así es, hace pocos minutos se registró un nuevo atentado terrorista contra una patrulla de la policía en la vía que del municipio de Convención conduce a Ocaña. Según las autoridades ese atentado fue hecho por las FARC cuando los uniformados realizaban en esta zona labores de prevención sobre la situación que se vive precisamente de inseguridad en el departamento. El teniente que falleció en este hecho fue identificado como Rafael Robinson Rodríguez Calvache de 28 años. En este hecho tres policías más quienes lo acompañaban en el momento también resultaron gravemente heridos. Pero recordemos que el pasado lunes festivo también falleció el comandante de la Sijín del departamento de Ocaña del municipio de Ocaña perdón quien también fue víctima de un atentado sobre esa vía ese teniente se llamaba Iván Darío Salamanca Pedraza de 28 años. Escuchemos entonces las declaraciones del coronel Eliezer Camacho comandante de la policía de Norte de Santander quien explica lo sucedido con estos policías que sufrieron un atentado hace pocos minutos. De acuerdo a las labores de inteligencia esta actividad terrorista la realiza al frente 33 de la FARC columna Ruiz Barí El cuerpo del teniente Rafael Robinson Rodríguez Calvache de 27 años quien murió en este nuevo atentado terrorista entre la vía Convención Ocaña fue trasladado hasta el municipio de Ocaña y los tres uniformados también que resultaron heridos en este nuevo atentado también fueron trasladados hasta el centro asistencial de este municipio donde en estos momentos se está recibiendo atención médica esta es pues la información que se registra a esta hora desde aquí desde la capital de Norte de Santander Zulayucron Noticias Caracol Una de la tarde 18 minutos la declaratoria del Parque Regional al Páramo de Santurbán no puso fin a la polémica sobre la explotación minera en zonas de reserva forestal los ambientalistas siguen teniendo dudas por los riesgos ambientales La declaratoria del Parque Nacional Regional Santurbán fue dada a conocer por el propio Ministro de Ambiente Juan Gabriel Uribe Hemos pasado de una propuesta inicial que tenía la corporación de 10.890 hectáreas a 11.700 hectáreas de área protegida más 600 hectáreas adicionales de distrito de manejo integrado es decir más o menos unas 12.300 hectáreas de parque regional Ambientalistas como Orlando Beltrán en Bucaramanga aseguran que la declaratoria de parque es un triunfo pero que la preocupación más grande son los 28 títulos mineros que quedaron dentro de la zona protegida la cota según el atlas de páramos que está vigente establece que para la cordillera oriental páramo es lo que está por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar entonces uno dice ¿a qué le están jugando? ¿por qué le dan licencia de exploración si se supone que ahí no puede haber nunca explotación el día de mañana? para el director de la corporación ambiental de Bucaramanga Arley Anaya la idea es seguir luchando por aumentar el número de hectáreas en el parque para prohibir precisamente que las empresas mineras sigan haciendo exploración en el paramo hoy colocamos un punto de partida además de garantizar el agua para Bucaramanga y 11 municipios más durante los próximos 25 años en el parque queda una reserva de roble lagunas ríos fauna y flora en Bucaramanga Oscar Gerardo Hernández Noticias Caracol pero miren ante las dudas que surgieron tras la declaración de esa zona como parque natural Noticias Caracol consultó al ministro de medio ambiente Juan Gabriel Uribe para entender los alcances de esta trascendental decisión frente a la duda sobre la existencia de títulos mineros de empresas internacionales en la zona que fue declarada parque natural en el páramo de Santurbán el ministro del medio ambiente se pronunció eso es el parque pero abajo del parque y en otras zonas del parque pues evidentemente puede que haya exploraciones y explotaciones mineras que no corresponden al parque en sí mismo sostuvo que de llegar a existir una licencia esta debe ser suspendida si hay dentro del parque pues obviamente quedan suspendidas y pierden actividad el funcionario aseguró que no es tarea del ministerio evitar que se ejerza la minería o actividades económicas en las 12 mil hectáreas declaradas como parque natural la misma corporación que declara el parque pues es la encargada de hacer cumplir esas circunstancias según el ministerio del medio ambiente el páramo es de 60 mil hectáreas y el parque tiene un área de 12 mil Rocío Franco crece la polémica en el país por la venta de imitaciones de sombreros volteados que son fabricados en China y que están poniendo en riesgo a los artesanos colombianos Noticias Caracol habló con los afectados es difícil encontrar un colombiano o un extranjero vinculado de alguna forma con Colombia que no se lo haya puesto miren a Mark Anthony al tenista Roger Federer ese sombrero hará historia a políticos como Bill Clinton Andrés Pastrana Hugo Chávez el etcétera es largo es pieza infalible en las delegaciones de nuestro país en el mundo y por supuesto de los reinados de belleza el Congreso Nacional lo declaró símbolo cultural en el 2004 y en Tuchín Córdoba este municipio de tradición indígena es el sustento de miles de familias que magistralmente convierten en sombrero las hojas de una palma todos los niños los mantenemos todos nuestros hijos todos los papás nosotros mantenemos de estos pero al sombrero volteado le llegó competencia y no cualquiera la de los genios de la imitación en el mundo los chinos que están llenando un mercado ancestral con piezas meramente comerciales el chino cuesta 10 mil pesos vale 130 150 mil pesos las consecuencias son innegables nos están quitando el sustento de nuestras familias con el sombrero chino y es que el parecido confunde a muchos 20 mil pesitos me valió en el parque de café en Quindío y mientras el temor se apropia de los artesanos el mercado chino de esta tradición vanesa de la torre noticias caracol hoy arrancaron las diligencias de conciliación en la fiscalía anticorrupción con las falsas víctimas de la masacre de mapiripán meta los primeros implicados en este escándalo aseguraron que devolverán el dinero que les entregó el estado ante la fiscalía anticorrupción se presentaron los primeros familiares de las cinco falsas víctimas de la masacre ocurrida en 1997 en mapiripán meta las dos mujeres fueron citadas para que devuelvan el dinero que el estado les entregó como indemnización porque supuestamente eran familiares de las víctimas de la masacre sin embargo la corte interamericana de derechos humanos las excluyó al comprobar que sus parientes no murieron en esos hechos a través de su abogado César Maecha las dos mujeres hicieron saber que devolverán el dinero sin embargo fuentes de la fiscalía advirtieron que no tienen como responder es que estamos colaborando para entregar los bienes al estado colombiano precisamente en esos momentos estamos haciendo unas diligencias junto con la fiscalía la contraloría y procuraduría para determinar que bienes se van a entregar que son la totalidad de bienes en las próximas horas fueron citados a la fiscalía otros tres familiares de las falsas víctimas de Mapiripán Julián Ríos Noticias Caracol en las últimas horas una caza bomba fue destruida por tropas del ejército en zona rural de Florencia en Caquetá el general Emilio José Barros comandante de la decimosegunda brigada del ejército aseguró que guerrilleros del bloque sur de las FARC pretendían realizar un atentado donde los soldados que patrullan esa zona según el general barrios a través de información y labores de inteligencia lograron ubicar los explosivos y activarlos de forma controlada en el lugar el ejército incautó material de guerra e intendencia las tropas lograron la neutralización de una caza bomba en el corregimiento de San Pedro zona rural del municipio de Florencia allí las tropas grupos ex de grupos especializados en la detección y destrucción controlada de artefactos explosivos ubicaron dos cilindros de fabricación artesanal y 120 kilos de explosivos también de fabricación artesanal con los cuales tenían todo el mecanismo para lograr detonarlo al paso de las tropas les presentamos ahora noticias de la costa caribe donde por estos días hay congestión en las oficinas encargadas de expedir los pasaportes hacemos contacto primero en cartagena con ronald avellaneda y le preguntamos cuál es la situación mabel la situación tiene que ver con las largas filas que por estos días están allí presentes en la unidad de pasaportes de la gobernación de bolívar a escasos 100 metros de la plaza de bolívar en pleno centro histórico de cartagena todo tiene que ver porque muchos colombianos que residen en el vecino país de venezuela aprovechan estos días para hacer el trámite renovar el pasaporte u otros sacarlos por primera vez pues bien este tipo de situaciones parece que en demasía colapsó la capacidad de atención al usuario en esta unidad de 100 citas diarias han pasado a tener que atender 300 cuando realmente las fichas alcanzan hasta la mitad y muchas personas quedan por fuera sin poder hacer este trámite Venezuela es el destino que más demanda tiene de solicitudes de expedición de pasaporte casos como el de Rosario Belandia a quien autoridades venezolanas le exigieron un pasaporte consular para poder ingresar al vecino país se repiten a diario en la unidad de pasaportes de la gobernación de Bolívar yo vivo acá en Caracas vine ahora en diciembre necesito el pasaporte para poder pasar y bueno estoy aquí desde el viernes y no he podido sacarlo la capacidad de atención en la unidad de pasaportes colapsó generando atrasos y desinformaciones lo dicen que si no tengo el pasaporte colombiano no puedo salir de Colombia o se me abre una investigación o tengo que pagar una multa ante esta situación los gobernadores de Bolívar y Atlántico solicitaron a través de una carta enviada a la cancillería pronta intervención para que por las vías diplomáticas se logre que el vecino país permita el reingreso de colombianos con solo portar el pasaporte consular hay que decir que los horarios de atención siguen funcionando normalmente sin embargo se anunció que para el día de mañana y el viernes no se va a atender a las personas que lleguen a apartar allí un cupo sin embargo los que ya vienen agendados a través de unas listas que se están haciendo allí en la entrada a la unidad de pasaportes pues podrán evidentemente evacuarlos y recibir esta atención para obtener este pasaporte el consular que ahora está pidiendo a Venezuela y el fronterizo que normalmente utilizan los colombianos que van de entrada y salida al vecino país Ronald y en Barranquilla también se registran largas filas de los colombianos residentes en Venezuela que vienen a pasar el fin de año con sus familiares y no han podido regresar al vecino país porque no les admiten el pasaporte consular Margarita Ariza ¿qué pasa hasta ahora? Jorge Alfredo muy buenas tardes es un tema netamente migratorio el que está pasando aquí en Barranquilla decenas de colombianos residentes en Venezuela no han podido regresar a Venezuela precisamente porque tienen que llegar con el pasaporte expedido en Colombia y no con el que ellos tienen que fue expedido allá en un consulado colombiano ustedes por eso pueden ver estas largas filas que se están generando desde las horas de la noche incluso y madrugada aquí vemos a mucha gente esperando sacar este documento lo que dicen las autoridades aquí en Barranquilla que es casi que imposible porque esto tiene capacidad para sacar entre 260 y 280 pasaportes y son más de 800 mil personas las que llegan diariamente Michael Rodríguez es uno de los cientos de colombianos que madrugó a hacer fila en la oficina de pasaportes en Barranquilla para sacar este documento él dice que ahora después de dos años de vivir en el vecino país no le permiten ingresar con el pasaporte consular ahora que veníamos saliendo para nuestra fiesta aquí el fin de año en Colombia nos damos cuenta que ese pasaporte no sirve ni para salir ni para entrar la historia de Michael se repite entre los que hacen la larga fila desde horas de la noche desde ayer a las 11 de la noche vine para acá me dieron el número de cuenta con Cisnes esta madrugada de las 2 de la mañana estoy por acá y todavía es la hora y ahora es que se acabaron los pichos el secretario general de la gobernación dice que la situación se ha vuelto incontrolable la capacidad para expedir pasaportes de la oficina de Barranquilla es de 260 280 pasaportes más o menos no tenemos capacidad para expedir 800 por lo que han solicitado la intervención de la cancillería colombiana están pidiendo los pasaportes expedidos en Colombia por un tema de control migratorio porque los pasaportes que se expiden en los consulados de Venezuela son expedidos allá y en ellos no hay constancia de sellos de ingreso a Venezuela para atender al mayor número de usuarios se extendió el horario de oficina además las autoridades aquí en Barranquilla están entregando citas previas con el documento de identidad de los usuarios para evitar precisamente estas largas filas y además la venta de cupos desde la capital del Atlántico Margarita Ariza Noticias Caracol gracias Margarita la administración distrital tuvo que cerrar los comedores comunitarios del sector del Bronx en el centro de Bogotá ¿por qué? preguntamos a Yarit Muñoz quien está en la alcaldía Yarit ¿cuáles fueron las razones para cerrar estos comedores? en efecto Mabel buenas tardes ese comedor comunitario atendía hasta el 29 de diciembre a 300 habitantes de la calle lo que pasó fue que en el transcurso de su trabajo estuvo abierto una semana hubo varias amenazas el 29 de diciembre pasado esas amenazas se convirtieron en evidentes sabotajes aquí les contamos qué fue lo que pasó y por qué tiene que estar cerrado durante un tiempo el comedor comunitario justo en esa esquina que se ve al fondo empieza la calle del Bronx según las personas que ahí viven o pasan sus días les venden raciones de comida a 200 y 500 pesos hasta el 30 de diciembre pasado podían venir hasta este lugar pero tuvieron que cerrarlo porque no solo hubo amenazas contra el personal sino que incendiaron el lugar el 29 de diciembre ingresaron al comedor sacaron unas pipetas de gas y después procedieron a quemar algunos elementos que habían allí en el comedor en este momento estamos garantizando con el operador qué es lo que falta qué es lo que habría que adecuar y arreglar para poderlo tener en funcionamiento de nuevo la fiscalía investiga para dar con las personas interesadas en que estos servicios sociales no funcionen hace cuatro días el secretario de gobierno Guillermo Asprilla hizo esta advertencia el alcalde Gustavo Petro el secretario de gobierno el general Martínez estamos empeñados en liquidar las mafias del Bronx en el sector habitan unas 2 mil personas que necesitan todo tipo de atención de alguna manera la acción social que queremos hacer esta mañana precisamente Noticias Caracol supo de primera mano por la secretaría que esas acciones van a continuar y a finales de este mes van a funcionar no solo el comedor sino un jardín infantil y un centro para que estas personas puedan allí tener baños públicos y duchas públicas es la información que les podemos reportar desde la alcaldía mayor de Bogotá Yarit Muñoz Noticias Caracol señor gracias por su información y a partir de mañana empezará a llegar a 1 millón 750 mil predios de Bogotá las facturas para el pago del impuesto de valorización los ciudadanos que deben cumplir con esta obligación tendrán 3 plazos para pagar el primero hasta el 27 de febrero con el 15% de descuento el segundo hasta el 27 de junio con descuento del 5% y la última fecha con tarifa plena hasta el 27 de septiembre con el recaudo se espera construir 35 proyectos nuevos en 18 de las 20 localidades de la ciudad el propietario que tenga dudas sobre la aliquilación del aporte podrá solicitar revisión en los CADES y también en los super CADES vamos ahora a la ciudad de Cali donde hay congestión en el Instituto de Medicina Legal y se registran demoras para la entrega de los cuerpos Carlos Gutiérrez ¿por qué se presenta esta situación? ¿qué responden las autoridades? Carlos Madre buenas tardes según lo que ha dicho el delegado del Instituto de Medicina Legal en el Valle del Cauca es que demora de alguna de las entregas de los cadáveres obedece a los problemas de identificación algunos de los cuerpos no traen el documento otros por el contrario traen hasta dos y tres cédulas de ciudadanía lo que le dificulta a los médicos y a los forenses realizar su trabajo por eso de alguna manera algunos de estos cuerpos presentan este retraso sin embargo ante este caso la personería de la ciudad el pensionero de la capital del Valle del Cauca Andrés Santamaría ha hecho una intervención y ha dicho que esta congestión obedece a un aumento de las muertes violentas 33% finalizado el año anterior ha entregado cifras como que del 24 al 31 hubo 66 muertes violentas y del 1 al 9 de enero de este año se han presentado 88 lo que ha dificultado aún más pues la entrega de los cuerpos y también según dice el personero al poco personal que hay aquí en la morgue para que realice este procedimiento entre tanto el funcionario también ha manifestado que cuenta con el personal suficiente por otro lado los familiares han dicho que hay mucha demora en la entrega de los cadáveres de sus seres queridos en Cali Calo Gutiérrez Noticias Caracol Noticias Caracol registró los dramáticos momentos que vieron numerosas familias de Cartagena por un incendio forestal que amenazaba con propagarse a una zona residencial la más reciente emergencia por cuenta de los incendios forestales en Cartagena ocasionó pánico colectivo en las faldas del Cerro de la Popa En medio del temor la comunidad improvisó una cadena solidaria para extinguir el fuego y neutralizar el peligro cuando vimos cuando vimos la candela la candela estaba grandísima tuvimos que coger la balda con pala echar tierra en la ciudad los organismos de socorro se mantienen en alerta porque la sequía genera altas temperaturas y la vegetación arde con facilidad estamos viviendo una sequía muy brava y eso eso es lo que hace caliente al vidrio provocó ese incendio el cuerpo de bomberos registra un aumento del 500% en los incendios forestales en los últimos 15 días por eso recomienda a la ciudadanía no tener los basureros satélites como le estoy informando eso nos provoca los incendios forestales entre tanto en la zona rural del norte de Bolívar la situación es similar los pastizales arden por efectos de la extrema sequía entre tanto en Santander fueron detenidas tres personas señaladas de provocar un incendio forestal en zona rural del municipio de San Gil la información de la comunidad fue clave para identificar a los tres sospechosos de provocar el fuego que fue controlado por los organismos de socorro según las autoridades estas son las primeras capturas que se registran en el país este año por provocar incendios forestales los jóvenes se encuentran a disposición de la fiscalía se hace una requisa y efectivamente le encuentran fósforos se le encuentran dos encendedores y pues el señalamiento especial de la gente que es que la gente ya denunció declaró el fuerte cambio climático por estos días presenta un intenso calor en el día y heladas en la madrugada lo que afecta a los cultivos principalmente de papa y hortalizas en zonas como Boyacá las intensas heladas y las altas temperaturas tienen en jaque a los agricultores boyacenses de recolectar 10 mil cargas de papa por cultivo se pasó a recoger de 400 a 500 cargas dejándolos sin recursos para iniciar nuevas siembras la inversión de los líquidos de los abonos son muy carísimos entonces con este verano nos está acabando totalmente todo nelson jiménez otro agricultor confiesa que atraviesa por una difícil situación la preocupación es que no hay para volver a invertir porque no hay para volver a sembrar porque no deja nada la falta de agua para el riego de los cultivos es otro de sus dolores de cabeza siete represas están afectadas por la fuerte sequía el director para Boyacá del sistema nacional para la prevención y atención de desastres crepad hace recomendaciones a los agricultores de esta zona del país el llamado pues es a que los agricultores tomen las medidas necesarias para proteger sus cultivos y hagan el riego por aspersión y la elaboración de antorchas debidamente controladas en alerta roja se encuentran 95 municipios en Boyacá gracias a las fuertes heladas y a las altas temperaturas Erika González Noticias Caracol 1.37 de la tarde les hacemos esta pregunta al momento de comprar ustedes lo hacen por deseo o por necesidad pues bien hablamos con una experta en consumo quien nos dio unas recomendaciones para que evitemos adquirir lo que no necesitamos para la directora de educación financiera de su bancaria Mabel González Pacheco es fundamental que al momento de hacer una compra pensemos si realmente necesitamos ese producto o servicio o si por el contrario podemos vivir sin ello por lo que recomienda saber diferenciar deseo de necesidad muchas de las cosas por las cuales los ciudadanos tenemos que pagar son indispensables para poder vivir alimentación arriendo la cuota de la casa transporte otras cosas no son indispensables González enfatiza además en que no debemos disfrazar nuestros deseos como si fueran necesidades ya que este es el camino más seguro para vivir endeudados creen que la camisa o el pantalón o los zapatos específicos así tengan 50 zapatos son muy importantes y van y se endeudan y cuando llegan los recibos de luz y de agua o el arriendo pues ya no hay plata para poder pagar lo más importante es que mantenga la disciplina con sus finanzas y piense si el deseo que tiene lo puede alcanzar y pagar pues de lo contrario vivirá en un mar de necesidades ahogado en deseos y si usted tiene preguntas sobre el sistema financiero o quiere conocer más escriba a educaciónfinanciera arroba so bancaria punto com aquí estamos de regreso hoy en las redes sociales se extrañan los trinos de uno de los personajes más activos de quien se trata le preguntamos a nuestra editora digital Claudia Leonor Vezga buenas tardes en el total abandono se encuentra la que fuera una de las cuentas más activas de presidente alguno en twitter la de Hugo Chávez miles ingresan cada día a Chávez Candanga y se encuentran siempre con el mismo trino que dejó el mandatario en noviembre y que dice felicito a los y las graduandas de la corte del diplomado en saberes africanos viva la madre África mientras el mundo sigue esperando señales de Chávez sus seguidores promueven intensamente en las redes sociales las concentraciones populares de mañana en Caracas con el hashtag pamiraflores el 10 a las 10 niurka martínez se une a la jornada con este trino la ausencia del presidente es una causa sobrevenida yo me voy pamiraflores el 10 a las 10 porque yo también soy Chávez y voy a juramentarme y de Venezuela a Colombia con la decisión del gobierno de declarar al páramo de Santurbán parque natural hay trinos escépticos como el de Aurelio Suárez unidad biogeográfica de Santurbán tiene 438 mil hectáreas se declaró parque natural a 11 mil 700 y otros más optimistas como el trino de Santiago Lizarralde que golazo que metió el minambiente al declarar Santurbán como parque natural sigan conectados con la mejor información en arroba noticias caracol y noticias caracol punto com seguimos conectados Claudio Honor gracias si usted quiere ver más noticias caracol entra a nuestra página web www.noticiascaracol.com pues nos hemos trasladado aquí a la ciudad a la localidad de Ciudad Bolívar donde sucedieron los hechos más exactamente ocurrió en esta cafetería que ustedes están observando en este momento dicen los testigos que hacia las 10 de la mañana ingresó una mujer joven y bajo engaños convenció a la mamá de la pequeña de tan solo 17 días de nacida y se la quitó de sus brazos la mujer salió corriendo por una de estas calles que ustedes están observando y en este momento ustedes observan un grupo especial de la policía especialmente del gaula que están en búsqueda de la mujer hace pocos segundos noticias caracol habló con el padre de su hija para que se la devuelva mi mujer salió una mujer desconocida y la la abordo le dijo un poco de cosas y con engaño se llevó a la niña pero le pido encarecidamente a esa a esa mujer que me entregue mi hija por favor que no sea el sufrimiento tan grande que es yo sé que ya debe tener sobrinos hijos por favor me la entregue ¿qué hija tiene su hija y cómo está vestida? ya tiene un conjuntico blanco con un gatito azul con un moñito rosado un gorrito rosado le pido por favor encarecidamente entrégame a mi hija ¿qué edad tiene ella? 17 días de nacida en este momento ustedes observan que hay un grupo especial del cuerpo técnico de criminalística de la policía que está haciendo la entrevista justo en la cafetería donde desapareció donde se robaron la menor esta cafetería un poco para ubicarlos está al frente del hospital de Mason está al frente lo separa solamente esta calle que ustedes observan y una cámara de seguridad grabó a la mujer y las autoridades tienen esta fotografía es la fotografía con la que están haciendo la búsqueda de la mujer que se robó a la recién nacida darle ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias, Carlos. Volvemos a Barranquilla, donde las autoridades ya tienen el retrato hablado del hombre que hirió con arma de fuego a una ave verde. Jemiro Pión, ¿qué pistas hay sobre esta persona? Mabel, pues la policía ha dicho que está muy cerca de capturar a este hombre gracias a la información que han entregado habitantes de la zona, quienes han dicho que el responsable de este hecho es conocido en el barrio. Y además, gracias a los datos que entregaron los testigos del hecho, ya la policía logró elaborar el retrato hablado, se identificaron los rasgos físicos. Recordemos que este hombre disparó contra una mujer e hirió a una niña de un año. Su bala, pues, entró por su antebrazo derecho, pasó por la parte posterior del tórax y salió un centímetro antes de llegar a la columna vertebral. Es lo que han dicho los médicos, por fortuna, esta pequeña se recupera en una clínica de Barranquilla y la policía está ofreciendo hasta 5 millones de recompensa a quien dé información sobre el paradero del responsable de este hecho. Señor, gracias. Y regresamos a Medellín, donde las autoridades buscan al asesino de un joven de 15 años que se dedicaba al arte callejero. Juan Pablo López, ¿qué es lo último sobre esta investigación? Jorge Alfredo, hay diferentes versiones sobre el asesinato de este joven de 15 años. La primera es que habría caído en un conflicto, en medio de un conflicto, entre bandas delincuenciales de esta zona del suroriente de Medellín. También la segunda versión es que habría cruzado una frontera invisible también en esta zona. Sin embargo, las autoridades todavía avanzan y en los próximos días, pues, entregarán una versión de los hechos y qué fue lo que ocurrió. Julián Taborda, desde los 10 años, hacía parte de un colectivo artístico de aquí, de esta zona, del sector de Altavista. El cuerpo del joven permanece en una sede social del corregimiento de Altavista y en los próximos minutos serán sus exequias aquí en la ciudad de Medellín. Muy bien, Juan. Volvemos ahora a Cartagena, donde hay congestión para el trámite de pasaportes de los colombianos que intentan ingresar a Venezuela. Rora La Avellaneda, a esta hora, ¿cuál es la respuesta de las autoridades sobre este tema que preocupa a los viajeros? La respuesta ha sido que van a continuar con la atención. Las 150 personas diarias van a mantenerse en cuanto a las fichas que van a entregar para las personas que quieran obtener este pasaporte y que confíen en que la cancillería colombiana haga la gestión diplomática y que Venezuela le permita la entrada a los colombianos que tienen el pasaporte fronterizo y no exija más otro tipo de documento y así agilizar los trámites en estas oficinas administrativas ubicadas en el centro histórico de Cartagena. Señor, gracias por su información. Y en Cali también hay congestión en una entidad oficial. Se trata del Instituto de Medicina Legal, donde se presentan demoras para la entrega de los cuerpos. Carlos Gutiérrez, ¿para cuándo se prevé que se normalice la situación? Buenas tardes. Lo que dice Jairo Silva, el director del Instituto de Medicina Legal en el Valle del Cabocá, es que con el transcurrir de las horas se está normalizando esta situación. Él ha manifestado que los retrasos obedecen, algunos de ellos, por problemas de identificación. Algunos de los familiares de los cuerpos sin vida que fueron traídos aquí a la morgue han dicho que han tenido que esperar varios días para que les entreguen los cuerpos sin vida de sus seres queridos. Entre tanto, la personería intervino en este caso y ha solicitado a la medicina legal que tenga un plan de contingencia, puesto que las muertes violentas finalizadas en el 2012 aumentaron en un 33%. En Cali, Calo Gutiérrez, Noticias Caracol. Gracias, Carlos. Y en Manizales avanza la feria y con ella la temporada taurina que cumple 59 años. Carlos Barragán, enviado especial a Manizales, nos acaba de enviar los detalles de la corrida de esta tarde. Esta es la puerta principal de la monumental plaza de Manizales. Hoy tendremos la tercera corrida de abono. Toreros colombianos, Sebastián Vargas, también estará José Arcila, Santiago Naranjo y el rejoleador Willy Rodríguez. Hoy estuvimos en el sorteo de los toros, en ese ritual que se cumple en los corrales de la plaza. Allí es donde se conocen los toros que van a ser lidiados esta tarde. Estos son los corrales de la monumental de Manizales. En el fondo, los toros de dos Gutiérrez que serán lidiados hoy. Los subalternos o banderilleros desde lo alto escogen los lotes. Aquí comienza la suerte del torero, dice el banderillero Héctor Fabio Giraldo. El encierro, hombre, son seis toros. Ya se hace el sorteo, ya mira uno qué toro le toca a uno banderillar. Ya voy con el matador José Arcila. Una vez separados los toros en pareja, se anotan sus números en un minúsculo papel que es doblado hasta más no poder, para que todos queden iguales. Luego, cada banderillero saca su papel y esos son los toros que le corresponderán a su torero. Para Wilson Chaparro, el piña, es el momento supremo de este ritual. Sí, lógico, uno siempre quiere que le corresponda en el sorteo el mejor lote, pero yo lo tengo claro que yo soy la extensión de la suerte del matador. La suerte no es la mía, la suerte del matador y la energía que le ponga cada uno a lo que vamos a hacer. Si vas con la energía positiva, que te van a salir las cosas bien, te salen bien. Al ver los toros en el corral, es claro que la fiesta comienza aquí. Que el toro, tal y como viene de la ganadería, saldrá a la plaza y peleará a muerte con el torero. A las 3 y 30 de la tarde sonarán los clarines y los timbales en la monumental de Manizales. Se liderarán toros de dos Gutiérrez, toros que pastaron durante cinco años aquí muy cerca, en el páramo de letras. Soy Carlos Barragán Rosso, Noticias Caracol. Resultados urna virtual. ¿Compraría usted un sombrero volteado hecho en China? Sí, 16.11%. No, 83.89%. Total votos, 7,816. ¿Qué opina de la decisión del gobierno de declarar a Santurbán un parque natural? Cuéntenos en arroba noticias caracol. Dos de la tarde, 31 minutos, mucha atención. Hay noticia de última hora en el norte de Bogotá. Rocío Franco, ¿qué pasó? Pues aquí en la 147,15 en el sector de Cedritos, dos trabajadores de esta obra resultaron electrocutados. Luego que manejaran algún andamio y se encontraran con un cable de alta tensión que les arrojó 11.400 voltios. Estamos en este momento con el señor Belisario Leguizamón del Comité Local de Emergencias. ¿Qué pasó con estas personas? ¿Cuál es su estado? Bueno, las personas están estables. Sufrieron quemaduras de tercer grado en la espalda y manos por una manipulación indebida de unos elementos metálicos que se recostaron sobre la línea de media tensión. Bueno, estas personas acaban de ser trasladadas al hospital Simón Bolívar. La alcaldía va a llamar a descargos a los responsables de esta obra sobre la seguridad industrial. Desde el norte de Bogotá, Rocío Franco, Noticias Caracol. Rocío, gracias. En un momento, además, vamos a ir al centro de Bogotá, donde también se registra un hecho grave, Mabel. Y uno de los propósitos sencillos y fácil de cumplir para este año podría ser desparasitarse, depurgarse. ¿Desparasitarse? Sí. Claro. Quitarse los parásitos. Eso. Tenemos tantas cosas en la calle, a veces de dudosa reputación, que no es mala idea hacerlo, ¿cierto, doctora Fernanda? No es mala idea. Muy buenas tardes para todos. Además, hay que sacarse de la cabeza eso de que los antiparasitarios causan síntomas terribles o que son solo para los niños. Este es un tema que usted debe hablar con su médico para definir si lo necesita o no. Recuerde que los parásitos pueden causar no solo problemas digestivos, sino también complicaciones respiratorias, cardíacas e incluso neurológicas. Contrario a lo que se cree, los tratamientos antiparasitarios actuales tienen pocos efectos secundarios, son cortos y sencillos. Los tratamientos pueden ir desde un día hasta 10 días. No es lo mismo tratar, digamos, un parasitismo por amibas que por una tenia o por un elminto, por un asca. Por eso es fundamental que sea el médico quien escoge el más adecuado según el caso. Evite autoformularse. Ese es un problema que se está confundiendo lo que es un laxante con un tratamiento antiparasitario. La persona puede creer que por el hecho de producirse una diarrea masiva está expulsando los parásitos y ellos tienen sus mecanismos dentro del aparato digestivo para mantenerse dentro de su luz. ¿En qué caso no se debe hacer una desparasitación? En general, en el periodo de embarazo y sobre todo en los tres primeros meses, no se deben dar tratamientos de esta naturaleza. Los niños en general, se acepta que por debajo de los dos años no se deben tratar. Habrán casos, y los hemos tenido en donde niños menores de dos años llegan infestados con amibas y hay que hacer el tratamiento. O con ascaris. Hay que hacerlo, pero bajo una supervisión directa del médico. Cuando se están tomando medicamentos antiparasitarios no es necesario modificar la alimentación, pero sí se debe evitar el consumo de alcohol. Les cuento que en el mercado hay más de 50 marcas diferentes de antiparasitarios. Por eso insisto en que para escoger el mejor hay que ir al médico. También recuerde que para prevenir los parásitos es necesario, entre otros, buen lavado de las manos, de los alimentos, de los utensilios de cocina, hervir el agua si no hay acceso a agua potable. Muy bien, y a propósito de alimentos, para terminar les dejo un tema de reflexión. ¿Cuánta comida desperdicia en su casa? Según un estudio de la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios, en ese país cada familia bota 76 kilos de comida al año. Según el informe, si se tiene en cuenta la comida que se desperdicia en los Estados Unidos y en la Unión Europea, se podría alimentar a los mil millones de personas que pasan hambre en el mundo. Ese tema nos toca a todos. Hay que ser más responsables y conscientes a la hora de comprar, de servir, de comer. Termina la información de salud. Feliz tarde. Doctora, gracias. Toda la razón. En Santa Marta está en marcha una entrañable experiencia terapéutica para niños con síndrome de Down, autismo y parálisis cerebral. Un grupo de expertos en estimulación creó una terapia con delfines que les regala momentos difíciles de olvidar. Esta es la gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol, Iván, Colombia más cerca. Las playas amarias del rodadero, radiantes por el sol de la mañana, son testigos de un encuentro emocionado en sus aguas. André Felipe y otros dos menores con síndrome de Down son los pacientes más avanzados de una terapia con delfines. La Fundación Grupo Integra y el Acuario del Rodadero abrieron el programa hace seis meses y desde entonces sus vidas han ido cambiando. Enseguida compaginó con el delfín y sí le produce mucha emoción. Esta mujer, Janet Castillo, es una de las personas que más le ha puesto alma a este proyecto, que hoy atiende a más de 50 niños y jóvenes en su mayoría de escasos recursos. Ellos emiten una sonda que los tranquiliza. Vimos que el delfín sería una buena herramienta para trabajar con nuestros pacientes, sobre todo con pacientes con autismo. Son más de 20 patologías las que según los especialistas pueden ser tratadas con la delfín o terapia, pero inicialmente han acordado atender tres casos específicos, que son síndrome de Down, autismo y parálisis cerebral. Son con los que se ven los resultados más próximos. Con semejante potencial, cada vez hay más pacientes. Más de 60 solicitudes, algunas provenientes de Ecuador y el Caribe, están en curso. Y cada una es una historia de un ser humano deseoso de experimentar esa conexión misteriosa y sanadora. Dos treinta y siete minutos de la tarde. Llega el momento de revisar los reportes de todos ustedes, nuestros ojos ciudadanos en el país. Vamos a comenzar con estas imágenes. Miren, los borrachos, los borrachitos, cada vez nos sorprenden más. Por supuesto, no con buenas noticias ni con buenos hechos. En esta oportunidad, este hombre, según nuestro ciudadano Jonathan Díaz, en estado de embriaguez, se transporta de esta forma. Increíble, ¿no? En la parte trasera de este vehículo, sin nada visible que lo sostenga. Esto sucedió en una vía de la Guajira. Y hablando de formas riesgosas de transportarse por las calles de Ibagué, Carolina Alarcón captó a estos dos jóvenes cruzando la calle mientras cargan un tubo de acero sobre sus hombros y cada uno de una patineta. Están ahí en una patineta, si pueden observarlo. Deportistas extremos que deben tener un lugar adecuado para realizar sus actividades, proteger su vida también, ¿no? Y finalizamos con esta nada envidiable puesta en escena. Un adorno que tiene en una de las calles los habitantes del barrio Dangón, en Bucaramanga. Denuncia Jason Santamaría que este vehículo viejo lleva varios años en este mismo lugar, sin que nadie se haya preocupado por transportarlo al lugar adecuado para su chatarrización. Bueno, y recuerden que ustedes también pueden enviarnos sus videos, sus fotografías, nuestras cuentas en Twitter, arroba Noticias Caracol, usando la etiqueta numeral Ojo Ciudadano y el correo electrónico noticias arroba caracoltv.com. Jorge Alfredo. Mabel, gracias. Vamos ahora con Julián Ríos al sector del Paloquemao en el centro de Bogotá, donde algunas personas se llevaron un susto. ¿Qué pasó? Bueno, buenas tardes, pues, mucha atención que se acaba de superar una emergencia que se presentó aquí en el centro de Bogotá, cerca al complejo judicial de Paloquemao, precisamente en el interior del colegio, la presentación donde se presentó un incendio que acaba de ser superado por los bomberos de Bogotá. Nos informan las autoridades que el incendio se registró en el pasto que está dentro de la sede educativa, al parecer producto del clima que hace por estos días en Bogotá. El pasto, según los bomberos, se encuentra bastante seco y al parecer un virio provocó este incendio que, pues, afortunadamente ya fue apagado por los bomberos de Bogotá. Un gran susto se llevaron aquí los habitantes de este sector ante toda la conflagración que se provocó y muy cerca al complejo judicial de Paloquemao también llamó la atención, pero repetimos, afortunadamente ya se superó esta emergencia. La información que se presenta desde el centro de Bogotá, Julián Río, Noticias Caracol. Julián, gracias por su información desde el centro. Terminamos gracias a nuestros televidentes. Los invitamos a ver, ¿el precio es correcto? Noticias Caracol, primero en Noticias. Buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias!